Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenido, diputado Gandini. Bienvenido, diputado Laflum. Muchas gracias. La verdad que para la Junta Departamental es un alto honor el pedido que hizo la lista 180 del Partido Nacional en ceder el espacio físico para un muestreo de la foto de Wilson Ferrer Alcunate. Wilson Ferrer Alcunate, sabemos bien su trabajo y el último gran caudillo del Partido Nacional, pero hoy ya, más allá de la figura del Partido Nacional, lo pedimos prestado como uruguayo porque es una figura del Uruguay. Entonces, para nosotros es una emoción muy grande y una satisfacción enorme de que estén acá en esta exposición. Así que a todos, bienvenido. Esta es su casa y la Junta está a las órdenes para todo lo que les dice. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para nosotros, los integrantes de la agrupación por la huella de Wilson, la lista 180, es un orgullo y un honor de estar hoy realizando esta apertura de la muestra fotográfica. En primer lugar, queremos agradecer al presidente de la Junta Departamental, Alberto Villabobas, a los funcionarios de la Junta Departamental, que están gentilmente, nos dieron una mano importante, desde el mismo momento que planteamos oficialmente a esta institución poder instalar en este recinto donde todos los partidos políticos están representados, esta muestra fotográfica de un gran caudillo que, si bien es del Partido Nacional, es nacionalista, es reconocido como el gran caudillo por todos los partidos políticos. Este año se está cumpliendo 30 años de fallecimiento de Wilson Ferrer. Y esta muestra fotográfica está enmarcada dentro de esta situación, esta realidad de la vida de Wilson Ferrer. 30 fotos que muestran distintos momentos de la vida de Wilson. lo describen como fue, lo describen su potencia, su grado de caudillismo dentro del Partido Nacional. Y creemos nosotros que, digamos, es un recordar y estar presente continuamente a quien, para nosotros, sigue siendo un referente de una guía política en nuestros momentos donde queremos impulsar políticamente todo un perfil coccionista dentro de lo que es la vida política. Por lo tanto, para nosotros es un honor, esta muestra va a estar abierta durante aproximadamente unos 10 días, en horario de la Junta Departamental, de 13 a 19, y bueno, están invitados las personas que quieran venir para poder apreciar estas 30 imágenes que describen a este caudillo político tal como fue. Así que, muchísimas gracias Presidente, muchísimas gracias Jorge Ardini, que fue quien facilitó por intermedio de la Cámara de Diputados el poder tener hoy aquí en Salto, el primer departamento del interior que tiene esta muestra fotográfica, y bueno, agradecerles también por todo ese trabajo que ha llevado para que hoy esté aquí en Salto esta muestra fotográfica. Así que, muchísimas gracias. Bueno, primero que nada, el gusto de estar aquí, en este recinto parlamentario de Salto, el agradecimiento al señor Presidente que nos ha recibido, a quien le venimos de la Cámara de Diputados junto con el diputado Omar Lafluf, vecino aquí de Río Negro, y a los jóvenes y compañeros de la lista 180 que tuvieron la inquietud de traer lo que vieron en el Salón de los Pasos Perdidos a este lugar para que no pueda haber más gente. Yo asumí el primero de marzo, y rápidamente nos pusimos a trabajar para hacer algo en torno al 15 de marzo, porque se da este año la particularidad que se cumplen 30 años de la desaparición física de Wilson, y dentro de lo que va a ser mi presidencia, el próximo 28 de enero, se cumplen 100 años de la Cineato de Wilson. Y allí, en ese lugar, en el Salón de los Pasos Perdidos, en el mismo lugar donde velamos sus restos, fue muy emocionante exponer estas fotos que le sacó un amigo suyo, que era, en aquellos tiempos, un joven, como los que están allí atrás, que andaba cerca de Wilson, y fue eternizando algunos momentos que gracias a su máquina de fotos y su cercanía, muchos de ellos podemos tener acá. Para nosotros es un gusto poder hacerlo, y un gusto poder comprobar una vez más que el Uruguay tiene esa amplitud y tolerancia democrática para exhibir fotos de un caudillo de un partido político, de los que, dada su magnitud, sea capaz de reconocer que va más allá, como decía el presidente del partido. Wilson fue diputado, senador, ministro, candidato a la presidencia, pero fue un gran luchador, además, y un enorme transgresor de su tiempo para proponerle soluciones al país diferentes a las que se manejaba. Fue capaz de hacerse un lugar, en un país muy polarizado y muy enfrentado, y proponer salidas de diversa naturaleza. Se lo va reconociendo de a poco. Vamos a hacer un monumento con la intendencia de Canelones en la entrada al viejo aeropuerto, en la Avenida de las Américas, estamos en plenas tratativas. El edificio de la Corporación Nacional para el Desarrollo en la Ciudad Vieja se va a llamar Wilson Ferrer Alunate porque fue su idea, como fue su idea crear línea, como fue su idea las brujas, que se llama Wilson Ferrer Alunate, en su espíritu estuvo la innovación, la investigación, la creación, el empuje para la transformación. Y entonces es maravilloso que, pasado tanto tiempo, y en honor y homenaje a todos esos jóvenes que no lo conocieron, no tuvieron el privilegio que tuvimos algunos de nosotros, se pueda traer a Santo esta exhibición fotográfica que es cuidadosa, que es interesante, para poder verla, para poder traer a sus hijos, traer a sus nietos, los que se sienten comprometidos, identificados con la figura de Wilson, y eso prueben a hacerlo, tráiganlos y díganle, miren, mirá, acá, este es Wilson Ferrer Alunate, y cuéntenle una pequeña historia, que es una manera de mantener viva la llama de la libertad y la democracia, porque más allá de que para los blancos es un gran referente de nuestra historia, fue un luchador para recuperar la libertad y la democracia para todos en este país. Y esas cosas hay que valorarlas y transmitirlas de generación en generación. Así que, una enorme satisfacción de poder compartir este momento con ustedes y que sean los primeros que lo hacen, han despertado el cielo, en el buen sentido, de otros compañeros, ediles, de otros departamentos, que ya nos han solicitado que esta muestra vaya a los suyos, vaya, ayer nos hablaban en Mercedes, nos han llamado de 33, nos llamaron de Rocha, así que probablemente, casi sin quererlo, en este año tan particular para Wilson, estas fotos empiecen a recorrer el país. Bienvenido entonces, un enorme honor que esté en la sala Manuel Oribe, nuestro fundador, las fotos de nuestro líder, líder y sin que nadie se ofenda, nuestro último gran caudillo, como dijo el presidente. Muchas gracias. No pusimos una cinta para inaugurar, pero sí, simbólicamente, aquí tenemos un cuadro que lo vamos a destapar. Y yo le voy a pedir al diputado Jorge Gandini, y en representación de nuestra agrupación, a una persona que, junto con otros compañeros, ha encabezado lo que fue un poco de trabajo, fuerte trabajo que llevaron a armar toda esta muestra y que hace varios días que está trabajando. Yo le voy a pedir a Ana Randonea que venga aquí adelante y que sea un poco de trabajo. Entre los dos que está por el cual se viene a hacer la inauguración de la mano. Por favor. A ver, de frente, para acá. A ver, presidente. ¡Pobre! Y ahora los invitamos a ver